Chicos, por favor, cortense el pelo así Ok Yo soy Aesthetic El Suarin No, 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 no Respeto para mi amigo Suarin, eh Ey, ey, no, no ¿Cómo que el Suarin? Deme un segundo, deme un segundo No, no me está causando gracia esto, eh No me está causando gracia Ok, ok Ok, suficiente Suficiente, suficiente No soy ese No soy ese No, no 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 Vea mi peinado Vea mi peinado, es diferente Ese tipo me copió el peinado Ya lo había dicho Yo primero tenía el peinado del librito Y me copió Después me cambié el peinado del librito Y me volvió a copiar Ese tipo es un copiche Eso es lo que es Eso es lo que es ese tipo Un Verdadero Copiche, man ¡Gracias por ver el peinado del librito!